Hola, hola, ¿cómo están todos mi gente? ¿Cómo se encuentran? ¿De salud, de casita, donde quiera que estén? Dios me lo va a bendecir, donde quiera que estén. Dios sí ha bendecido en ustedes, ¿verdad? Donde quiera que estén. Aquí estoy otra vez con otro nuevo video para todos ustedes, esperando que se encuentren bien en casita, donde estén trabajando, donde quiera que estén. Dios lo va a bendecir el día de hoy. Dios va a estar bendecido para todos ustedes, de verdad. Hoy les quiero mostrar otro nuevo video para ver si a ustedes les gusta. Esto estoy mostrando con mis niños lo que ellos están haciendo el día de hoy, jugando. Hoy estamos como que le quité un poco también, le castigo, tengo de castigo a mi hijo con los teléfonos. Entonces le estoy tratando a él de jugar más, muchos juguetes para él. Y eso es lo que están haciendo ahorita mismo, jugando con su hermana. Voy a compartir un poquito lo que yo hace. Realmente, ¿verdad? Porque él es tan castigado, dice, y entonces lo que trato de hacer con él, para ver este, es lo que estoy haciendo el día de hoy con él, para que él discute más en su juego. Él tiene juego, pero no lo está disfrutando porque él quiere mucho el teléfono, pero lo estoy castigando eso porque, como les digo siempre, ¿verdad? En el teléfono hay muchas cosas malas que aprenden. Hay un juego que son muy malos. Y yo no sé si son niños o son un adulto que juegan. Eso muestra unas cosas muy feo, muy así, y se le quedan a ellos y actúan lo mismo que ellos. Y entonces es lo que yo hice el día de hoy. Le estoy quitando un poco eso, porque la verdad, eso no es bueno para él. Y entonces es lo que está castigándolo porque no puede estar, no me gusta a mí, como madre, a mí no me está gustando que actúe mal como el único. Y entonces es lo que estoy haciendo con él. Estoy tratándolo de, de mejorar que el juego tenga juego que juegue bien. Es lo que estoy haciendo hoy, ¿verdad? Mostrando todo su juguete, como les digo siempre, le debe, debe uno mostrarle, mira tu mora de este juego. Este juego, como el trompo, yo le digo, yo no sé cómo se llama este juego. Esto es lo que yo le compro a él, para que él juegue en esa bandeja. Ellos disfrutan y se ríen mucho con esto. Entonces es lo que yo trato de hacer el día de hoy, ¿verdad? De esto ellos lo meten en esta cosa y lo juegan. Eso es lo que es. ¿Cómo se llama ese juego, niña? Blay Blay. Oh, se llama Blay Blay, dice ellos. Y es lo que estoy viendo, lo que ellos están haciendo. Y le disfruto eso también con ellos porque me arruinan un poco de lo que ellos hacen, de lo que ellos actúan. Entonces, estoy aquí mostrándoles, ¿verdad? Cómo ellos están jugando el día de hoy. Están jugando Blay Blay, dice ellos. Pero para mí es como fuera un trompo, lo que ellos están jugando. Y entonces es lo que estoy yo viendo cómo ellos hacen. Entonces el día de hoy es lo que estoy mostrando, ¿verdad? Lo que ellos están jugando. El día de hoy estamos jugando. Están jugando ellos. Eso me gusta, me gusta con ellos lo que están haciendo. Están jugando Blay Blay. Digo yo, para todos niños, como les digo, no hay que hacerles sufrir a ese niño, la verdad. Porque yo también he visto eso de mi niño, cuando él se porta muy mal. Y como actúa como el muñeco, ¿verdad? Y entonces yo trato de quitarle eso porque está actuando mal. Y a mí no me gusta eso. Porque trae muchos juegos malos, como que son de adultos, de más mayores. Y le enseñan juegos muy malos. Y lo mismo actúan, digo yo, porque lo mismo hace mi niño. Y entonces es lo que yo trato de evitarlo, mira. Ahora él está calmado, lo siento concentrado en esto. Y entonces a mí me gusta que él actúe así, jugando un niño. Y se distrae más su mente, ¿verdad? Por eso yo les estoy mostrando eso, lo que están haciendo ellos, compartiéndome con su hermana. Y eso es, me hace feliz a mí también porque ustedes saben que ellos se están distrayendo, se están jugando, se están riendo, cosas ellos hacen y se rían mucho. Y eso es lo que a mí me gusta de lo que él está haciendo. Y entonces es lo que trato de decir el día de hoy con todos ustedes, ¿verdad? Es lo importante para mí y la felicidad que ellos le dan a mí y mis hijos. Entonces eso es lo que yo estoy tratando el día de hoy. Sí, ojalá que les guste este video para todo el mundo pequeño, como ellos están jugando así. Digo yo porque ese me gusta, me gusta este juego, lo que yo les estoy enseñando el día de hoy, ¿no? Porque uno nos gustaría estar viendo esto, cómo los niños actúan o juegan y eso es lo importante, lo que yo digo. Entonces espero que todo el mundo les guste este juego, lo que ellos están actuando. Me gusta, me gusta lo que ellos están actuando, están jugando. Yo quiero que todos los niños vean este video y que también ellos traten de jugar con sus hermanitos, hermanita, lo que ellos tienen. Porque mi hijo, como tiene una hermanita, trata de jugar más con ellas, se conviven más con ellos. Y entonces es lo que estoy haciendo el día de hoy, mostrándoles estos juegos, lo que ellos están actuando, ¿verdad? Les voy a mostrar un poquito más cerca de lo que ellos hacen. Así están actuando, el play play, jugándolo. Así es cuando están concentrados en el juego, ellos mismos se distraen más su mente haciendo ese juego. Y están jugando. Como me gustaría que todo esos niñitos pequeños actúen así, jugando, y es lo que yo quiero decirle. Ay, no sé, pero yo cuando él no hace bien, yo siempre tengo que darle un castigo a él, porque así tiene que aprender que no debe hacer así. Es mal lo que ellos hacen a veces, y eso es lo que uno siempre como madre corrige a ellos. Y eso es lo que estoy mostrando el día de hoy. Que ellos están jugando así, ¿verdad? Espero que todo niñito hagan lo mismo, lo que ellos están actuando. Y miren, así es cuando ellos están jugando. Ojalá que comparten esto a todos sus niñitos y hermanitos, que fue un bendito para que ellos sean más distraídos en su mente. Miren. 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 eso es lo bonito que está haciendo mi niño el día de hoy. Ojalá que les guste este video que estoy mostrándole. Que así juega cuando ellos comparten más su juego del video, ¿verdad? Miren. 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 Ojalá que todos los nenes que me vean. Y que jueguen bonito esto, ¿verdad? hola están jugando que hola amigos díganle hola dile todos los niños que nos están viendo háblenle algo los niños que le estén viendo que también pueden jugar así diles pueden jugar con sus hermanitos así para hablar a los niños todos todos los niños que nos estén viendo esto es lo que dijeron el día de hoy mi niño entonces espero que ustedes les guste lo que ellos dijeron el día de hoy ojalá puedan compartir con sus hermanitos así verdad eso es lo importante para nosotros y espero que les guste en este vídeo lo que estamos mostrando el día de hoy verdad eso fue todo se me cuidan los quiero los amo con todo mi corazón eso es todo adiós y se me cuida los quiero adiós y y y